Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos al rincón de DAE, mi rincón y cada día el de más gente. Bueno, estamos por aquí en Drakensan, me está escribiendo por aquí Rashvan. Voy a ponerle por aquí que estoy grabando. Y antes de nada quería mandarle un saludito tanto a Rashvan como a Galdoni, ¿vale? Que me han escrito, pero resulta que he tenido un pequeño problema, ¿vale? Igual que me pasó en el primer vídeo que grabé, me ha pasado exactamente igual, se me ha salido del cliente directamente, ¿vale? De pronto en un momento dado dejó de funcionar, no pone nada, pero me imagino que será un nebula error de estos habituales. Si os está pasando a vosotros también, pues me gustaría que me lo dejarais en los comentarios un poco para saber si alguno ha encontrado alguna solución, pues bueno, para ver si podemos hacer algo. Porque resulta que evidentemente me he metido, estaba comentando una serie de cosas, estaba matando a unos pichitos y de pronto me he encontrado con que se ha ido a la mierda. Y no solamente es que se haya ido a la mierda, sino que no me ha desconectado de la partida. De tal forma que me he quedado todavía funcionando y cuando he vuelto me han matado. Evidentemente. Lo cual me parece bastante injusto porque si el juego deja de funcionar y deja de tener respuesta con el servidor, deberían de automáticamente desconectarme o intentar quitar los últimos 10 segundos o algo por el estilo, no lo sé, algo. Bueno, al margen de eso, vamos a comentar algunas de las cosillas. Me voy a ir a un sitio un poco más tranquilo, ¿vale? Porque ya sabéis que en King's Hill suele haber mucho ruido y muchas cosas. Así que vamos a ir, por ejemplo, a Cuna de la Vida. Hace tiempo que no voy a Cuna de la Vida. Pasamos bastante tiempo allí, fue bonito. Vale, vamos a ir aquí, al gran desierto, ¿vale? Y vamos a entrar un poco a ver al boss y a ir un poco a las partes de esta celula, la torre esa que había. Bueno, a ver, os cuento. Me habéis dejado en los comentarios lo del tema de que hubiera cambiado en lugar de lo que son la sabiduría conforme la he puesto, ¿vale? En este sentido. Que hubiera puesto puntos a salud recurso en lugar de ponerlos a ataque, ¿vale? Esto es una historia que lo he estado probando, me he vuelto a quitar los talentos, lo he vuelto a mirar y aumento mucho, pero mucho, mucho el tema de tener el ataque aquí puesto, ¿vale? Esto es algo que evidentemente se tiene que notar porque antiguamente ya sabéis que yo tenía puesto todos los puntos ataque y evidentemente eso me ayudaba. No en este formato, porque este formato es nuevo para mí, pero sí con lo otro. Dice, desbloquea el talento banco de trabajo por todo tiene un árbol de sabiduría para fabricar objetos y desbloquea el talento bonero. Pero estos son estos, ¿vale? Para poder, estos dos concretamente, para poder hacer cosas donde yo quiera. Eso está bastante bien, está bastante bien. Pero, por ejemplo, lo del banco de trabajo no sé muy bien para qué lo vas a querer en otros sitios. No lo sé. Vamos a entrar en doloroso un momento, ¿vale? Porque quiero testear un poco el personaje, me van a matar casi seguro, ya lo sé. Pero quiero probarlo. Para ver un poquito cómo anda el personaje. Me ha salido un icono como de silencio encima, no sé por qué. Pero bueno, a ver si arranca esto. Ya está, ya ha arrancado el script. Vale, la primera bola como si no hubiéramos hecho nada. Bueno, esa. Y ahora te quitas. Déjale uno de estos. Vamos a quitarnos un poco. Bueno, parece que pupita al menos sí que lo estoy haciendo. O sea que algo es algo. No es que le haga mucha, pero algo le hago. Y esto es básicamente por probarlo en este nivel de dificultad, ¿eh? No es otra cosa. O sea, me apetecía probarlo un poco por ver qué tal funciona el maguete. Con este daño, etcétera, etcétera. Recordatorio, voy con Verder. Lo estoy haciendo en doloroso. Vale. Ahí estamos. Y venga, vamos a quitar por aquí cosas que me estorban. Uf, madre mía. Madre mía. Qué de leche me ha llevado dos segundos. Venga, átate esto. Sí, debería de regenerarme, pero ya. Venga, bote una poti. Y bienvenida sea. Vamos a empezar a cargarnos. De hecho, no debería de cargarme todo esto de por aquí. Debería dejarlo para después. Bueno, a ver si en concreto sí. Y a este ya, pues, ya me ha bajado la vida. O sea que ya lo puedo matar. No estoy regenerando mucho, la verdad, sinceramente. A nivel de vida no estoy regenerando demasiado. Me está resultando un poco chusco. En ese sentido. Y sobre todo que tire un meteorito y se pare en ese momento. Eso me encanta. Eso es una de esas cosas que digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que podría salir mal, ¿verdad? A ver, que me ha puesto un bichito de estos justo detrás de mí. Vamos a quitarnos. Ahí. Y me imagino que va a entrar en la siguiente fase. Bueno, siguiente fase. En esta fase intermedia. Así que vamos a cargarnos todo esto. En la medida de lo posible. ¡Ah! Tengo los botones cambiados y lo noto mucho. Eso, al final, a la larga tendré que volver a mi dinámica antigua, digamos. Porque si no, se me va a hacer un chuscazo, pero bastante gordo. Con el tema ese de tener los botones cambiados. Porque tengo puesto lo que es el salto en el 4. Vale, buena esa. Lo tengo puesto en el 4 en lugar de en el 3, que es donde lo he tenido siempre. Y eso me despista bastante. A ver, muerto. Voy a seguir quitando por aquí. Pero vamos, entre que mato todo esto y no, le da tiempo al tío a hacer 20 fases, ¿sabéis? ¿Por qué no te quitas aquí un poco? Yo que sé, antes de seguir llevándote golpes. ¡Gilipollas! ¡Madre de Dios! Venga, ¿dónde está? Aquí. Esto puede ser el combate eterno, ¿sabéis? También podría haber hecho algo de esto. Te pones un poco como por aquí detrás. Aunque este señor es inmune completamente a mis encantos. Pero bueno, parece que se ha quedado ahí un poquito pillaete. Así que podemos darle. Y ahora es cuando me venía, puta madre, tener el... Tener el guardián. Pero bueno, ahora lo soltamos. No puedo nada. No es por ahí. Venga, ahí. Bien, suéltalo ya. Por favor, que me están tupiendo. Por favor. Ah, vale, que es que me está cayendo encima ya la mierda esta. Genial. Gracias. Buena esa. Por favor, un poco de cura. Me voy a morir en una de estas. Pero vamos, del tirón, ¿eh? Que lo sepáis. Luego después no digáis que no os he avisado. Que me voy a morir, pero seguro. Lo he avisado antes de entrar. Pero bueno, como sé que os molan este tipo de cosas y vernos suplir, pues digo, venga, vamos a meternos un poco. Realmente no es por el oro ni la plata. Porque evidentemente aquí no nos van a dar una mierda. A ver, si no te pones en la tienda una mierda esta, pues casi que mejor. A ver. Bueno, ya va cayendo, ya va cayendo. Pero tú imagínate lo que se tarda en matar a este señor. En mi caso. Ahora gente que vendrá, le soplará y se morirá, ¿sabéis? O sea, un rollo ahí a tope. Pero en mi caso, pues ya sabéis que tengo que sufrir porque parece que es el lore del canal. Vale, pero ya está casi. Y no me he muerto de puro milagro, básicamente. O sea... Hemos pegado por ahí un poco. Vale, ya está. Bárame esto. Fuera. Déjenme. Vale. Madre mía. Y madre mía, chaval. Qué forma de sufrir. Qué forma de sufrir más tonta. Y Drake, ¿para qué cojones te has metido a hacer esto? Muy sencillo, ¿vale? Porque es que quiero ver realmente dónde está el nivel del personaje en el sentido... En el sentido más práctico ha habido y por haber, ¿vale? Porque sé que el personaje como tal, con los cambios, seguro que se ha habido afectado. ¿Vale? A Sar ya está muerto y el resto también. Así que, como se habrá visto afectado, pues quiero comprobar un poco hasta qué punto y cuáles son las cosas que realmente le están funcionando al personaje y qué cosas no y todo ese tipo de historia, ¿vale? Así que, bueno, en líneas generales, a nivel doloroso, estamos podiendo matar al guardián de 15, pero sufriendo. O sea, no es un combate... Joder, perdón, he clicado. No es un combate que me esté resultando así ligero ni nada por el estilo, sino que realmente me está costando. Y eso no es buena señal, porque seguro que entonces quiere decir que hay algo que... O anda flojo o me debería de cambiar alguna configuración o alguna cosa, ¿vale? A nivel de lo que tengo puesto. Bueno, evidentemente esto es ahora mismo. Comparando un poco con lo que pasaba antes, también se mueren directamente simplemente con mirarlas. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? O sea... A ver, me aguantan un golpe en principio. O sea, tampoco... Nada, en el otro mundo, ¿vale? O sea, está bien. Está bien. En general está bien. Me parece correcto. Así que nada, vamos a ir a echar un ojete aprovechando la coyuntura. Y vamos a ir a lo del sitio ese que tenía como distintos niveles, ¿vale? Que creo que era por aquí, la cima de la perdición, ¿correcto? Así que, vale, vamos a entrar en modo normal. Aquí sí que no me la quiero jugar, ¿vale? Porque los combates son... Son algunos un poco intensos. Otros no tanto, evidentemente. Hay de todo. Pero no me apetece tampoco jugármela demasiado. Vamos a ver si esto carga o si me da algún tipo de problemática y se me vuelve a salir, etcétera, etcétera. Porque no me fío una mierda. O sea, realmente no tengo problemas de conexión. O sea, tengo los 300 MB, me los acaban de poner nuevos. Además, son lineales y no he notado ningún tipo de caída. O sea, que todo lo que hay aquí de ir lento es básicamente que no carga el juego. O sea, no hay conexión con el servidor o lo que quiera que sea. Porque ahora mismo soy un ente dentro de un universo. O sea, mirad, fijaos. No puedo ni usar la habilidad porque no... O sea, no sé ni con qué me estoy chocando. Con eso os lo digo todo. Es perfecto. Vale, vamos a ver. Por aquí abajo, si menos recuerdo, había accesos a las distintas... A las distintas simas. Entonces creo que era en el piso séptimo donde yo tenía una. Que simplemente por... Ya os digo, por echar el rato, ¿vale? No... En lugar de mirar aquí, mira aquí. Vamos a ver el señor... No, esto no es. Estos son misiones de los mundos paralelos. Tiene que haber por aquí una. Esta es. Encuentra derrotas a Sadis en el décimo piso. ¿Vale? Pues entonces vamos a ir directamente al décimo piso. Y vamos a ir a buscar a Sadis. Que no sé si tiene una probabilidad de aparecer. En su día no apareció. ¿Vale? Y me quedé con... Con dos palmos de narices. Así que vamos a mirarlo. A ver qué ocurre. Primera zona de combate. Encendemos el primero de los pebeteros. Y se me ha quedado pillado otra vez al juego. Esto es flipante. 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 Se me acaba de desconectar, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira el lagazo que me acaba de pegar que apareció en la esquina. O sea, eso te pasa en mitad de un... De un boss chungo o algo por el estilo. Y vamos. Se te tienen que encender... Lo que no se te puede encender. O sea... Lo que no se te puede encender se te enciende en ese momento. Bueno, esto en este nivel no me hace mucho, ¿vale? Ya veis que prácticamente me lo puedo tanquear. Incluso he caminado un poco. O sea que... En líneas generales esto está bien. Porque esto es el nivel, digamos, que tenía antes cuando hacía las cosas en normal. O sea que... Que en este sentido el testeo no está siendo malo. ¿Vale? O sea, ahora al principio tendremos un par de capítulos o tres en los que no vamos a hacer nada en concreto. Sino que nos vamos a dedicar un poco a mirar este tipo de cosas. Por cierto, acabo de quitar el guardián. Lo acabo de ver. Que he quitado la habilidad directamente de la barra de habilidades. No pasa nada porque no la voy a necesitar de momento. Pero si llegas en otra zona a lo mejor me hubiera jodido un poco más. Así que vamos a intentar... Bloquearlas simplemente para no tener ese tipo de problemas. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a poner el menú. Vamos a decirle que las queremos bloquear. Que creo que se hacía por aquí. Ordenar, notificaciones, activar, consejos del tutorial, nada por aquí. Esto como siempre lo tengo que cambiar. Me gusta que se vea así. Cursor estático, colores del cursor, oro. Efectos de equipamiento, auto equipar esencias. Visualizaciones del tiempo de recarga. Eso es nuevo y está súper chulo. Ya lo comentamos. Y me gustaría bloquear esto. Creo que es aquí. Vale, ya está. Perdonad. Que no me acordaba de dónde estaba el botón. Me he podido hacer todo esto mientras que estaban por aquí los bichos. O sea, no me han hecho ni puñetero caso directamente. Y esto pues sigue siendo ensinio de hierro. Que luego después se pone a intercambiar. Vamos a tirar por este lado. La idea es encontrar al bicho ese. O sea que... Por algún lado aparecerá, digo yo. Esto de que se ponga ahora oscuro. Creo que es nuevo. Antes no pasaba. O no lo recuerdo al menos. O no lo recordaba tan oscuro. A lo mejor que también puede ser eso simplemente. Que sea simplemente una cuestión de... De iluminación. ¿Qué pasa? ¿Queda alguien vivo? No. Vale. A unas malas lo peor que nos puede pasar es que tengamos que dar una vuelta completa. ¿Vale? O sea que... Lo peor, lo peor es que no salga. Que eso... También soy especialista en ello. ¿Vale? Joder. Vamos a ir a ese señor. Y vamos a soltar por aquí un par de estos. Ha tardado dos puñeteros segundos en cargar la habilidad. Y al final pues no ha salido. Because it happens. Y ya está. Venga, vámonos para acá. Y bueno, la verdad que la actualización en sí misma me ha gustado. También tengo ganas de ver un poco qué es lo que ocurre con esto realmente. Porque a nivel de lo que es la... Lo que es la subida de la sabiduría. Ya me lo comentaste. Que viene a ser un poco más rápido de lo que había antes. Pero sigue siendo un chustazo bastante gordo. O sea, sigue siendo un farming bastante potente el que hay aquí. Pero bueno, contamos con ello. Vamos a ver. O sea, vamos a intentar llevar un orden en el tema de los capítulos. Que todavía no os he subido el vídeo en el que os voy a anunciar, digamos, el calendario como va a estar. El calendario semanal. En cuanto a la subida de vídeos, porque lo que no quiero es caer en el error de volver a subir solamente Drakensan por comodidad. Porque muchas veces es realmente por comodidad. Porque el Drakken es muy fácil, entre comillas, grabarlo. Ya que no hay que hacer nada. Simplemente con el juego ya instalado y todo. No tienes ni que probar ningún juego nuevo. Ni tienes que aprender cómo funciona. Bueno, a ver. Aprender cómo funciona me refiero en el sentido de que no tienes que mirártelo previamente para saber exactamente cuáles son las mecánicas. Aquí las mecánicas son de clic, clic, clic. Y utilización luego después correcta de las sabidurías. De las formas de colocarte las gemas y todo ese tipo de cosas. A las que ya sabéis que les suelo hacer poco caso. Pero bueno, intentaré estar un poco más pendiente. Aunque sea mínimamente. Vamos a darle por aquí a estos. Así que, por eso digo que lo que no quiero es caer otra vez en eso. Así que me dedicaré un poco también a darle un poco de caña a otros juegos. Y para ello lo que voy a hacer va a ser establecer un calendario. Calendario semanal, realmente. En el que os voy a poner un poco cómo va a ir organizado. Eso no quiere decir que os vaya a decir exactamente qué juego va a ser cada día. Porque va a haber cambios. Va a haber series que van a ser fijas y otras que van a tener cambios. Entonces, va a haber alguna de las que... ¿Me he cargado ya a Sadik? Hostia puta, me acabo de cargar al tío. No lo he visto. Le he partido la cabeza. Vale, pues nada. Pues mira que bien. Venga, vámonos. Ya está hecho. O sea, me encontraba al bicho. Y he dicho, un bicho. Y como estaba hablando, le he petado la cabeza. Y ya está. Me he quedado tan a gusto. Bien. Bueno, pues era ese. Era ese el que llevaba buscando desde hace un montón o hace tiempo. Y que yo pensaba realmente que estaba bugueado o algo por el estilo. Porque no salía. Vine como cuatro o cinco veces aquí. Y no lo conseguí matar. Y me resultó súper extraño. Porque el resto de bichos que te dicen que mates a lo largo de la subida a la cima de la predicción. Los maté sin problema ninguno. O sea, iban apareciendo en el piso en el que decían que iba a aparecer. Y solamente con este es con el que me he encontrado problemas. Así que no sé. Cosa extraña. Estupendo. Ahora hay que hacer el piso completo hasta terminarlo. O bien hacer un teleport. Bueno, pues como me quedan dos salas realmente para ir a por el boss. Ya terminó la cima de la predicción. No sé si realmente la cima la llegamos a hacer en un vídeo para que la veréis entera. Si no es así y no conocéis el sitio. Pues dejármelo en los comentarios, ¿vale? Y aunque sea, hacemos una runcita por aquí por la cima de la predicción. Pues sale un vídeo largo, ¿vale? Porque la cima en sí misma habrá que hacerlo como en dos, tres tiradas a lo mejor. Haciéndolo en fácil. Eso sí. Hasta luego. Hasta luego, maricarme. Dos salas nos quedan para el jefe. Esto por aquí. Y nada. Y ya os digo, la verdad que, hombre. Se nota muchísimo el apoyo que le dais a Drakensan. En el sentido de que se nota que es el juego que os mola. Y ya está. Y no tiene más historia. Y por eso quiero ser un poco... Un poco de alguna forma consciente de ello. Y bueno, pues si os mola Drakens, pues ya está. O sea, ¿qué le vamos a hacer? A mí me gustaría subir otras cosas. Ya lo sabéis. Pero eso no quita para que en un momento dado, pues, podamos intentar de alguna forma ser complacientes. Y bueno, pues subir también esto. No solamente lo que a mí me interesa. Venga, vamos a ver. Lo bueno que tiene es que esta sala no ha salido con... Con nada más. Sino que solamente está en trasgo. Hay veces que este tipo de habitación aparece con un formato con... Con disparos de fuego, de hielo. Y hace que la sala sea un poquito más molesta. O que aparezca con trampas y cosas por el estilo. Pero vamos. En general, esta vez ha salido bastante bien. Buena esa. Por si no os habéis dado cuenta, me he equivocado otra vez de botón. Tío, lo de tener cambiado esto... Me va a costar a mí acostumbrarme, ¿eh? Vale, esto ya ha terminado. Vámonos. Boss final. De la semana perdición. Creo que está aquí debajo. Pero vamos, se está llevando una soberana paliza. O sea, no habéis visto ni qué bicho era. Y otra vez lagazo. Qué rabia esto. Qué rabia. Qué mal funciona. Oh. Hacía tiempo que no veía estos problemas de rendimiento aquí en Draken. Pero por lo que veo, están siendo bastante gordos. No sé si es porque... No sé. No lo sé, no lo sé. Realmente no lo sé por qué es. Voy a decir algo y va a ser mentira. Así que mejor me callo. Bueno, pues... Pues ya está. Pues aunque hemos hecho esto, me voy a tener que ir igualmente. Voy a tener que venir otra vez a Patuz. Ah, no. Mira, espérate que está aquí esto. Perdón. Vale, pues venga. Vamos al principio. Vamos a hablar con este hombre. Y Done, Donete. Hola. Tío, tío. Os habéis superado a vos mismos. Felicidades. Vale, pues gracias. Hemos completado una de las dos misiones que había. Esta es repetible. O sea que podemos entregarle a Bax las 100 insignias de hierro. Y 10 insignias de oro de guardianes de los pisos. Vale. A cambio de moneditas. Sin más. No sé cuántas tengo insignias de esas. Vale. Estaría bien saberlo. Sinceramente. No sé si por aquí lo puedo mirar. En el monedero. Tengo 34.000 de monedas de hueso. Que es una mierda en realidad. Eh... No. Desde aquí no puedo ver lo de las insignias. Las insignias las tendré en el inventario, me imagino. Aquí están... No. Son unas moneditas como esas. Si mal no recuerdo. Eh... Aquí están. Vale. Tengo solamente una insignia de oro. Solo una insignia de oro. Necesito 100. Ja, 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 ja. Vale. Eh... No. De las de hierro son 100 y de las otras son 10, ¿no? 100 de las de hierro y 10 de las de oro. Vale. Eso me cuadra más. Habría que hacer 10 pisos. Pues nada, chicos. Voy a dejar esto por aquí. Eh... Ya os digo. Eh... Si os mola lo del contenido del Dragon Sam, por favor, dadle ahí apoyete. Si podéis, por favor. Y si os apetece, etcétera, etcétera. Dadle una vueltecilla al resto de vídeos. Que de verdad que subo vídeos que están súper bien de juegos. Que están que te cagas. O sea... Y luego, pues al final se quedan ahí un poco en los vídeos. Y me da mucha pena. Porque son juegos buenos, coño. Echarle un ojete. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.